Bueno, hola Luciana, ¿cómo te va? ¿Escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, muy bien. A Luciana la comenzamos a atender 18 de marzo del 2019. Esta nenita estaba internada por una gran debilidad muscular, prácticamente no podía ejercer movimientos sola. El diagnóstico de una dermatomiocitis juvenil, bueno, realmente estaba, y tenía una calcinosis también por dermatomiocitis, pero realmente la recuperación fue muy buena, inclusive las lesiones que tenía fueron desapareciendo. ¿Cómo está la nena, querida? Muy contenta, doctor. La verdad que la evolución de Luciana, aquí usted la puede ver, radiante, grande. Durante el día ella va al colegio, en las mañanas, pasa clases normales, hace educación física, le gusta jugar mucho voleibol, entonces todo el día ella está dinámica, hace muchas cosas que no podía hacer antes. Bueno, muy bien. Todo el día hace lo que un niño normal hace en el día, ¿no? Yo la fui a ver en varias oportunidades, mientras estaba internada, le comenzamos a dar tratamiento, por vía oral se fue recuperando y que sigue evolucionando bien. Fue una gran alegría cuando prácticamente ella no poder valerse por sí misma, comenzó a andar en bicicleta, ¿no? Y la mejoría siguió avanzando y bueno. En su totalidad ya no tiene restos de calcinosis y bueno, vemos que el tratamiento es bueno. Bueno, es muy importante que, porque hay muchos chicos que están con esta patología y la ansiedad de los padres también, a veces se sienten desesperados, pero puede ser muy importante su testimonio, que vean a la nena, porque eso también va a tranquilizar a los papás, que tienen que tener paciencia, que tienen que esperar a que sigan evolucionando y bueno, que vamos a llegar a un buen término. Así es, doctor. La verdad que para nosotros es un proceso, pues, ¿no? En el que debemos continuar. Esto no es mentira, es totalmente verdad. Aquí la tienen a Luciana, la evolución. Era devastador para nosotros, ¿no? Poderla ver así. Y a medida que empezó a tomar el tratamiento, ella fue mejorando. Así como usted me dijo, se lo dimos con mucha fe, con mucha esperanza, porque, pues, este, vimos la evolución y hasta el día de hoy, Luciana está súper bien, muy fuerte, muy sana. Claro, no, es fundamental. Y aparte, este, el difundir esto como para poder, este, solucionar el problema a los pacientes que lo padecen y a la familia, ¿eh? Porque es una enfermedad familiar, no solamente del niño. Bueno, a ver, Lucianita, decime algo vos, que... Que ya estoy bien. Mirá que tenés que jugar y también tenés que estudiar, ¿eh? Estoy en cuarto, en primaria. Muy bien, bueno, de primaria. Muy bien, te felicito, ¿eh? Hay una frase que creé hace mucho tiempo, no con este tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes, sino con enfermedades oncológicas, que dice que por grave que sea el pronóstico, si al paciente se le da el tiempo y los elementos necesarios para que se recuperen, la enfermedad puede ser reversible. Gracias, doctor, lo quiero mucho, que Dios lo bendiga.